No me da envidia tu boda, María, si yo te cojo al hombre a tu amar cada día y él a mí. Me besa con labios de cera fina y tierno, igual que la ropa al viento. Si hoy me desea, aquí me devora, acariciándome, pasan las horas, pero es así. Cada suspiro es un oasis, cada respiro una alegría. ¿Qué más me da si te casas, María? Si él me da, yo le doy, si le doy, él me da.